A donde te hallas hermosísimo lucero, a quien estas iluminándole la vida Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero, muerto de sed por los caminos de la vida Quisiera ser aquella nube pasajera, para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar en donde estas ahorita mismo, para arrancarte de los brazos donde duermes Tu eres el sol con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir, tu eres la tierra donde al fin descansaré Si me emborracho pa' olvidarte ni te olvido, porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tu te burlas, con esa risa que me mata el pensamiento Tu eres el sol con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir Tu eres el aire que respiro pa' vivir, tu eres la tierra donde al fin descansaré Tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi existir, tu eres el agua con que se alumbra mi